Ahora sí Le prendieron a la casa Todo en cerezas quedó Tres cuerpos carbonizados La Nayarit levantó El semenjo de Tepic Él fue quien se lo llevó La señora había matado A quien la quiso violar Y también le había quitado Un hermoso capitán Ni por eso los dolientes La quisieron perdonar Una niña de seis meses No tenía por qué pagar Si el gobierno los perdona Mi Dios no va a perdonar Cuando se vayan de aquí Muy caro van a pagar A uno de ellos lo agarraron Ese ya está en el penal Dice que con todo gusto Va su delito a pagar Que si por algo no vivían Sale y nos vuelve a quemar Vuela, vuela, palomita Y no dejen de volar Avista por todas partes Lo que acaba de pasar A una familia quemaron En la Sierra de Nayarit En la Sierra de Nayarit Una niña de seis meses No tenía por qué pagar Si el gobierno los perdona Mi Dios no va a perdonar Cuando se vayan de aquí Muy caro van a pagar